Los lobos y los carneros. Intentaban los lobos sorprender a un rebaño de carneros, pero gracias a los perros guardianes no podían conseguirlo. Entonces decidieron emplear su astucia. Enviaron unos delegados a los carneros para pedirles que les entregaran a sus perros diciéndoles, los perros son los causantes de que haya enemistad entre ustedes y nosotros, solo tienen que entregárnoslos y la paz reinará entre nosotros. Y los ingenuos carneros, sin sospechar lo que sucedería, les entregaron los perros, y los lobos, ya libres de los perros, se apoderaron sin problemas del rebaño. Moraleja, nunca le entregues a los enemigos, a los que te dan el apoyo y protección. Los lobos, los carneros y el carnero mayor. Enviaron los lobos una representación a un rebaño de carneros, prometiéndoles hacer una paz permanente si les entregaban a los perros. Los carneros aceptaron hacerlo, exceptuando a un viejo carnero padre que les reclamó a los lobos. ¿Cómo les voy a creer y vivir con ustedes si ahora mismo, aún con el cuido de los perros, no puedo pasar con tranquilidad? Moraleja, nunca te desprendas de lo que es primordial para tu propia seguridad. El lobo orgulloso de su sombra y el león. Vagaba cierto día un lobo por lugares solitarios a la hora en que el sol se ponía en el horizonte. Y viendo su sombra bellamente alargada exclamó, ¿cómo me va a asustar el león con semejante talla que tengo? Con 30 metros de largo, bien fácil me será convertirme en rey de los animales. Y mientras soñaba con su orgullo, un poderoso león le cayó encima y empezó a devorarlo. Entonces el lobo, cambiando de opinión, se dijo, la presunción es causa de mi desgracia. Moraleja, nunca valores tus virtudes por la apariencia con que las ven tus ojos, pues fácilmente te engañarás. El lobo y el cordero en el arroyo. Miraba un lobo a un cordero que bebía en un arroyo e imaginó un simple pretexto a fin de devorarlo. Así, aun estando él más arriba en el curso del arroyo, le acusó de enturbiarle el agua, impidiéndole beber. Y le respondió el cordero, pero si solo bebo con la punta de los labios, y además estoy más abajo y por eso no te puedo enturbiar el agua que tienes allá arriba. Viéndose el lobo burlado, insistió, el año pasado injuriaste a mis padres. Pero en ese entonces ni siquiera había nacido yo, contestó el cordero. Dijo entonces el lobo, ya veo que te justificas muy bien, mas no por eso te dejaré ir y siempre serás mi cena. Moraleja, para quien hacer el mal es su profesión, de nada valen argumentos para no hacerlo. No te acerques nunca donde los malvados.